...acabadas, pero ahí tenemos el pueblo canario y tenemos su museo. Pues ahora le vamos a decir a Kimberly, Laura, que pase para más o menos explicar un poco en qué consiste nuestro traje típico. También puede venir Yenivel de Carmen y que las acompañe José y así. El traje de las niñas, lo que tienen puesto es el refajo, es la parte bordada de abajo. Ellas tienen en estos momentos, para lucir las faldas tan bonitas que están hechas caseras, porque las han hecho ellas mismas, o si no, con ayuda de la madre, tienen un aro, pero realmente lo que se debe de poner debajo es una anagua o un zagalejo de puro algodón, como yo se los voy a enseñar, porque yo tengo puesto, por eso vine con él, tengo puesto el traje de mi abuela del año 34, que fue cuando se inauguró oficialmente el traje de Néstor, y se los voy a enseñar. Es un traje, ¿me oyen desde atrás? Sí, es un traje muchísimo más pobre, había más ricos y más pobres, y este traje tiene la enagua o el zagalejo de puro algodón, debajo. Esto es cierto, y en vez son pintaderas cortadas, y en este caso es pintaderas, pero son piezas puertas en encima, en el baño, en la franela, porque esto es franela, pero hoy en día la franela es muy mala, y entonces necesitamos el piel. Luego, la falda de encima es de lino. Las faldas son de lino, caladas, y las blusas que el de la artista. Se utilizaba también, en vez de calarlo, se utilizaban las rocetas, que las rocetas provienen de Tenerife y de Lanzarote, porque Néstor siempre quería unir a las siete islas. Y por eso el traje mío es con rocetas incrustadas en la batista, o en el popelín, o en la tela que hubiera en esos momentos. Luego tiene el pañuelo, el gorrito con los pompones, y los zapatos llevan, un zapato de salón, llevan también los pompones iguales al zapato. Y luego, pasándonos al traje de José, las nahuetas, que son las que utilizaban, porque las nahuetas realmente se utilizaban, eran muy anchas de abajo, lo que vimos antes fueron calzoncillos, y estos son ya nahuetas, porque el hombre en el campo podía trabajar muchísimo más cómodo. Lo que pasa es que Néstor, como creador que era, pues la sofisticó un poco y le puso las tablas, pero siguen siendo nuestras nahuetas. Luego, la camisa, José tiene una camisa de lino, pero la camisa realmente son camisas de batista, de cuello más ancho y de manga mucho más ancha. Luego está el fajín, o el ceñidor, como se llamaba antes, que era para trabajar en el campo y que los riñones estuvieran en su sitio. Luego están los calentadores, porque se le llaman también polainas, pero son las mal llamadas polainas, y estos son, le llamamos calentadores para que se las ponía el labrador, para que las ortigas no les picaran y pudieran trabajar así mejor. El chaleco lo que consiste es que tiene bordadas las pintaderas canarias, porque Néstor ya en el 36 ya hizo una serie de pintaderas y las mandó a bordar y las trabajó para que la gente siguiera trabajando y bordando los trajes. Y ya me parece que he dicho todo. Pues nada, muchas gracias. Gracias.